Así como su esposo la alienta desde casa. Y como tú me quieres, monota que me quiere igual. Pero mi sueña va y me contenta, que bonita se te ve. Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies. Y como tú me contenta, que bonita se te ve. Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies. Muchachita, no seas celosa, que el amor es así. Así como tú me quieres, monota que me quieren igual. Muchachita, no seas celosa, que el amor es así. Así como tú me quieres, monota que me quieren igual. Para decirme a mi, me contenta, que bonita se te ve. Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies. Y como tú me contenta, que bonita se te ve. Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies. ¿Por qué tú me sigues? ¿Por qué tú tienes que hacerle a cabo un show? Hola mamacita preciosa, bienvenida a la Bocinio. Gracias.